Hola amigos les habla Moni Vidente, este ritual es para ti, para que completamente abran las puertas de la abundancia, de la prosperidad. Hola, esto acaba de suceder. Mucha atención, hace unas horas, Moni Vidente predijo como sería el final de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Predijo la inminente traición del círculo cercano del presidente ucraniano, algo que recrudecerá la guerra. Moni Vidente, la astróloga cubana que se radicó en México realizó una predicción acerca del devenir que podría tener la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo, lo que podría sucederle al presidente. Moni Vidente señaló que el presidente ucraniano sería traicionado por sus allegados quienes intentarán a durante la próxima etapa de la guerra con Rusia. En un video llamado Profecías de la era de Aries publicado en la cuenta de YouTube de la astróloga, allí contó que tuvo la carta del emperador y del ahorcado. Algo que traería mal augurio. ¿Qué dijo Moni Vidente sobre la guerra entre Ucrania y Rusia? En el video señaló que visualiza, atentados y lo peor. El atentado contra el presidente de Ucrania, por sus mismos aliados, sus mismos compañeros en cuestiones de gobierno lo quieren traicionar y lo quieren sacar completamente del país, pero, contó. Para Moni el supuesto atentado contra Zelensky aumentaría la escalada de la guerra ya que el crimen habría sido preparado, según la pitoniza, por Vladimir Putin. La guerra se recrudecerá, los misiles, las bombas, el presidente ruso Vladimir Putin con la carta del poder y la carta del emperador quiere vencer a Ucrania y a los países que le pongan enfrente. Con más aliados como China, países árabes y la misma India, agregó la astróloga y tarotista. Moni Vidente visualizó un ataque nuclear. Una de las cuestiones más preocupantes que profetizó es que, según Moni, Vladimir Putin no dudaría en enviar una potente bomba en las próximas semanas para demostrar que está dispuesto a ir por todo para alcanzar la victoria en Ucrania. Según la astróloga, uno de esos objetivos sería asesinar a Zelensky. Algo que podría ocurrir pronto. El inicio del apocalipsis según Moni Vidente. Según la astróloga, desde ayer, 21 de marzo, comenzó el fin del mundo porque está desarrollándose una guerra entre ángeles y demonios. Esta predicción causó una fuerte preocupación entre sus seguidores de todo el mundo. Moni Vidente también dijo lo que le espera a México antes de que se acabe el mes y el destino al que se enfrentará su población en los próximos años. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!